¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya se muero! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí estamos en... ¿Cómo se llama? Tecantos. Estamos haciendo una cata de vinos. Estamos comiendo quesitos. Mira, ya se lo va a acabar Mayra. Ahí está. Mi cuñada Mariana. Mayra, Lili. Se los presenta a todos. Él es el pequeño Dani. Y Jessy. Y mi hermano anda por allá. Se fue a llevar a Cris a... A ver esa mano, pero... O sea, yo veo la mano vacía. Oh, están viendo los olivos. Allí andan. Bueno, este es el lugar. Se llama De Cantos. Al rato vamos a ir a hacer un tour nada más que es a las 4 de la tarde. Pero mientras estamos disfrutando un vino, y estamos viendo esta vista que está preciosa. Y ahorita los llevamos al tour. Ya vamos a pisar. Vamos a empezar a dar el tour. Estamos listos. Creo que nada más es nosotros para el tour, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Ok, aquí empiezan las 4. Y creo que entramos por aquí. No. Y haz cuenta que aquí seguro... Yo ya les voy a dar el tour. Hay que usar unos recursos porque esto era un cerro. Entonces la humedad del cerro, nada más bajamos. Y de ahí lo dejaron como que esto... Puntañas. Puntañas. El cerro porque está bajito. Y ahorita ven cómo corre el agua y todo el show. Faiz. Un cerro. Un cerro porque está bajito. Un cerro en la barra. Un cerro en la barra. ¿Qué hay? Bueno... ¿Más que nada? Lo dimos. Un cerro. Lo dimos. No hay vacuna. para dar este sabor a roble tostado, a madera para dar este sabor a roble 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 la roble a roble a roble chwara camión el escopo Hola, estamos ya en casa Frida, este lugar está muy picoso, está muy bonito y bueno me voy a dejar un poquito de lo que es la decoración porque yo creo que la decoración es lo más bonito de este lugar, me encanta y aquí adentro ahorita de la barra hay unos cuadros muy padres, pero os los voy a enseñar. Cuando estábamos en... ¿Qué tal es de Bobas Blancas, cosecha 2020? Es un vioñé y un sauvignon blanco, entonces ese ensamble nos permite apreciar un vino que no es tan ácido como lo sería un sauvignon blanco en el sur. Tiene varias áreas, ahorita estábamos en la parte de afuera, en la parte de afuera pedimos una botella y obviamente una tabla de quesitos y ahorita nada más estamos aquí pues degustando un poco de vino y el lugar está como que muy pintoresco, muy padre, la verdad, te lo voy a enseñar un poco del arte que tenemos aquí alrededor y pues nada, saludcita. Muy fresco, con sabor a manzanas y tal. Qué bien, Diego, qué gusto está. Muy padre. Hola, 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 buenos días para mí. Buenas, buenas, qué onda, cómo andan. Estamos comenzando el día con un baileys, delicioso. Y ahorita nos vamos a dirigir hacia Bodega Santo Tomás, que es el productor más antiguo de vino en esta zona o en todo México, Sonia? Bueno, ahorita les cuento todos los datos, pero está muy interesante. Vamos. são oliendo el día! duc snow. Comöyle. Ayúdo. Ayúdo, ayúdo. Abandon chino. Exu問 el día! Ayúdo! 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 ¿De qué sabor quieres tu nieve? De fresa. Vamos a ver una nieve de fresa. Vamos a ver las nieves. ¡Brisa! ¡Yummy! ¿Cuál vas a pedir llevar? Eventos y reuniones. Bueno, la verdad es que llegamos y estamos un poquito confundidos porque hay tanto. Yo me esperaba como que una bodega pequeña, pero esta área es enorme y hay muchísimo que ver. Y el tour creo que no lo vamos a poder dar con guía, pero sí ya lo estamos dando más o menos nosotros. Y aquí está muy fresco. Aquí nos podemos ir a tomar una copa. Pero sí, les voy a enseñar un poquito de todo lo que hay porque de verdad que está enorme. O sea, es toda la plaza. Desde aquí empieza toda la cuadra. Y da la vuelta. Creo que allá está donde estaba la producción. Bodega. No sé, o sea, es bastante para ver. Y puedes venir. Muy pintoresco. Todo está muy bonito. Todos los lugares. O sea, donde te pares hay algo que ver. Y pues está el ambiente muy familiar porque puede estar aquí en la placita con los niños y están ahí jugando. Y también hay nieve. Hay varios cuestitos de queso. Hay jugos. Ahora, a los puntitos. ¡Jump, jump, jump! ¡Woooh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se han súper entretenido los niños aquí. Está muy padre este sistema que le hicieron de poder usar a todos. Chamaquitos. La cereza del pastel. Hace rato estaban los señores trabajando ahí y no sabíamos lo que estaban haciendo. Ya vimos. Ahí el área donde ponen la pista de patinaje. Les digo, este pasillo no venden más comida. Allá venden más comida. Y aquí te metes y está un salón de eventos. Pero sí, el lugar... El lugar está muy bonito y muy relajante. La verdad es que sí. Si te das una vuelta por entrenar sí te recomiendo venirte aquí a relajar un ratito a tomar una botellita de vino. ¿Una botella o una copita? Una copita. Si te quieres tomarte la botella está bien. No juzgamos aquí. Aquí no te vamos a juzgar. Tómate lo que quieras. Yo, de hecho, mira, yo me pedí una botella de agua y no tenían agua fría y me dieron un 9 de litro con hielo bien rico. Pero, pues bueno, creo que hasta aquí llegamos con este vlog. Espero que hayan disfrutado de la ruta del vino y un poquito aquí de Ensenada. Esta no está la ruta del vino, esta está en la área del centro de Ensenada. Y pues nos vemos hasta aquí. Ensenada.